Electra y Banco Azteca sí confían en nosotros. Nos dan crédito sin papeleos. Y es rapidísimo. Todo para el negocio. Aquí te dan crédito hasta por 60 mil pesos para comprar equipo del catálogo. Yo compré esta báscula, la vitrina y una rebanadora. Y todo en el mismo lugar. A mí me prestaron 30 mil pesos en efectivo para ampliar mi estética. Y miren nomás qué bonita se ve ahora. Tengo más clientes y gano mucho más dinero. Además recibimos gratis la membresía de Haz Más. Nos da buenísimos descuentos en hospitales, farmacias y laboratorios. Con Empresario Azteca tengo mi negocio. Y beneficios de a montón.